Dicen hola al baloncesto antioqueño. Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo estrello. Nosotros somos PowerFit y estamos muy felices de estar hoy acá. La línea se ve preciosa y con todas las ganas de disfrutarlo y de anotar muchos puntos. Nosotros somos una marca, la ropa femenina. También queremos agradecer una red de mujeres. Una mujer es muy poderosa, pero las mujeres juntas somos muy, muy poderosas. Y este es el espíritu de PowerFit. Les invitamos a pasar a estar desde cuatro meses en el segundo piso. Tenemos short top deportivos que les van a encantar. Síganos en Instagram, estamos como powerfit.colombia. Y síganos en su plan de ser short para los dos que nos van a ser posible. ¡Gracias! ¡Gracias!